¡Suscríbete al canal! Somos más manipulables. Somos niños. Somos menos conscientes del peligro. Somos muy útiles como espíritus. Desarrollar programas educativos. Evitar niños en zonas de conflictos peligrosos. Mejorar las condiciones de los países del sur. Establecer programas psicológicos. A largo plazo hacer revisiones. Acogida de los niños por los misioneros. Apoyar a ONGs que previenen estos casos. No es mi guerra, es nuestra guerra.